El hombre de negro entra a un bazar chino, los dueños se fían de él. El hombre de negro te quita los tatuajes a gorrazos. Bueno, en homenaje a Paz quiero hacer algo que me gusta mucho esta noche. No quiero explicar todavía lo que es porque primero necesito que entre el director Constantino Martínez Ort de la Film Symphony Orquesta. Situamos un poco hacia delante porque está entrando toda la Film Symphony Orquesta. Porque... Bueno, vienen de una gira... Sí, sí, están todos aquí. Vienen de una gira de llenazos totales. Y van a grabar incluso un disco con la música que han estado tocando en la gira. Y en el 2015 todavía tendrán otra gira más. O sea que van de éxito en éxito. Y los necesitamos para esta acción. Porque yo mantengo una teoría. Que es que cualquier acto cotidiano, cualquier cosa normal que hacemos, se puede convertir en algo épico. O sea, podemos coger la realidad y mejorarla mucho. Hasta hacerla que parezca una película. Acompáñadme aquí, por favor. Vale, necesitas una fila armónica. No quiero ponerte pegas a la idea. Tu idea seguro que es maravillosa, pero si necesitas... ¿Quién no puede pagar una fila armónica para que esté en su casa todo el día? Yo creo que si puedes traerla... Bueno, sobre todo, ¿para qué quieres afilar una armónica? Necesito que hagas algo que es un acto que hace todo el mundo, lo más sencillo del mundo, que es con enjuague bucal darte un poco y escupirlo. Y ese acto tan normal lo vamos a convertir en algo épico. ¿Vale? Ok, a ver. Así que... Cuando quieras. ¿Vale? Una, dos y tres. Está un lingotazo. ¿Cómo se te mueve la nariz, macho? Ya ves. Alucinante. Conejete. Ahí va. Bueno, pues eso es. Es enjuagarse con normalidad más o menos. Muy bien. Y esto... Yo en mi casa siempre me he enjuagado así. Pues le has dado al espejo, que no va a acercaros. Porque vamos a convertir esto que acabas de hacer... Sí. ...en algo bastante más épico. A ver. A ver. ¿Preparado, Constantino? Cuando queráis. Pues cuando quieras. No, no. No, no. No, no. ¡Un palo, un palo! Un bolígrafo. Vamos a ver cómo sería esto si lo mejoráramos un poco. Un palo, un palo. Un palo, un palo. Y cuando quieras que llegue el sobre. Un palo, un palo. 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 Un palo. Un palo. Un palo. Un palo, un palo, un palo.